Muy buenas tardes. En nombre de la Cámara Chilena del Libro, le damos la bienvenida a la quinta jornada de Filsa Virtual 2020. A continuación, le invitamos a participar de la presentación del libro Sangre de Trauco, junto a Miguel Ferrada y Juan Espinosa. Organiza Editorial Arcano 4. Sangre de Trauco es una historia que me ha perseguido durante 15 años. Surgió en una conversación con unos amigos. Estábamos hablando acerca de tomar mitos y leyendas del folclore chileno y reinterpretarlos en un contexto contemporáneo. Y nos pasó en ese juego que una de las posibilidades que salió fue hacer una historia con el trauco en una ciudad en el presente. Y cuando surgió esa idea, a mí me pasó algo potente. Me di cuenta que el trauco no es un duende que seduce a mujeres. El trauco es un violador. Y me pasó algo aún más, como que me dio una convicción aún más grande, que era darme cuenta que el trauco era un mecanismo cultural para ocultar y normalizar el abuso. Entonces sentí que ahí tenía una idea importante que comunicara, había una historia de la que hablaba. Siempre he sido como fanático de la mitología y de las leyendas del mundo, y en particular de las de Chiloé. Y dentro de estos mitos que había en Chiloé, el barco mantama, el caleuche, la pincoya y todo eso, estaban los brujos. Yo pensaba que los brujos, como muchos niños pensábamos, los brujos eran parte del folclore y eran seres mitológicos. Cuando me di cuenta que los brujos habían existido realmente, que los brujos en realidad fueron una agrupación llamada La Recta Provincia, que gobernó de alguna manera el archipiélago y que fue perseguida por el gobierno de Chile, sentí que había otra historia que contar. Y estas dos historias estuvieron ahí, danzando en mi cabeza, sin cuajar nunca muy bien, hasta que un día apareció en mi cabeza el personaje protagonista de esta historia, que es Petra. Una mujer que, cuando muere su mejor amiga de infancia, en el sur de Chile, viaja a su funeral y se da cuenta que en realidad este crimen, que parece tan cotidiano, oculta un secreto. Y ella comienza a investigar y encuentra la hebra de los brujos de Chiloé. La existencia de Petra permitió que un montón de notas, esquemas, historias que tenía dando vuelta, encontraran su causa y se transformaran en un solo relato, que es esta novela, que mezcla la ficción con la novela histórica, con el trierso natural y el folclore y la leyenda. Con todo esto, los invito a leer Sangre de Tauco, la historia y la leyenda de los brujos de Chiloé. mark de fin de la violencia y la leyenda de sus Curios Y el envito a leeretto y su cuenta que es esta avewingina de su intimidad, que es Encarre de Tauco. Buenas tardes a todas y todos quienes estén conectados. Mi nombre es Juan Espinosa y tengo la alegría de presentar la novela Sangre de Trauco de Miguel Ferrada. Miguel Ferrada nació en Santiago, es guionista y escritor. Dirigió la trilogía de novelas gráficas El Retorno de Mortis. Escribió la novela gráfica Mortis, Eterno Retorno, dibujada por Italo Ahumada y publicada por la editorial norteamericana Heavy Metal. Junto a Felipe Benavides y Jade González crearon la novela gráfica juvenil La noche de los impunches. Es coautor junto a Francisca Solar de la novela Los viajes secretos de Pascualina. En el año 2012 ganó la medalla Colibrí a Mejor Autor Juvenil. Antes de iniciar una lectura crítica presentando esta novela quisiera dejar o marcar un epígrafe del poeta francés Saint-Jean-Pierre que dice Un gran principio de violencia dominaba nuestras costumbres. Primero yo no conozco personalmente a Miguel. No somos amigos ni nada. Entonces quisiera comentar primero cómo llegué al libro, que quizás es una experiencia similar a la de ustedes. Quizás como varios de ustedes estaba con la expectación post trilogía de Mortis. En eso me entero de que va a aparecer esta novela en formato digital. La leo con fruición. Hago una reseña crítica en donde señalo algunos puntos positivos y otros que me parecían en ese momento perfectibles. No más, perfectibles. Y resulta que, curiosamente, Miguel Ferrada no se lo tomó mal. Algo que me sorprende hasta el día de hoy. Y más sorprendido cuando me invitó a presentar su novela. Tuvimos una conversación muy interesante sobre diversos temas, pero sobre todo me llamó la atención su interés por mejorar. No con lo que yo les dijera, sino que detectar, ¿cierto? Que partes de la novela podrían ser o escritas de mejor manera, o qué opinión tenía, no solo yo, sino que todas las personas que podían leerla también al compartirla previamente en un guapo. Esta relación entre escritor y un público más inmediato no es ninguna novedad. Lo que sí considero que es una novedad es que el autor tenga un afán verdadero, sincero, de asumir el riesgo de compartir una novela en gestación y esperar críticas de sus lectores más allá de elogios superficiales o, en fin, impresiones puramente emocionales. Así que quisiera partir con una pregunta, directamente. Dale. ¿Qué tal fue ese proceso de corrección? Porque muchas personas de las que nos están escuchando seguramente miraron la novela en WordPad, o también, como yo, la leyeron en Kindle. Entonces, ¿qué tal el proceso de corrección o de modificación entre esa primera versión y lo que presentamos ahora al público? Fue un proceso súper exhaustivo. Gracias primero por tus palabras y por aceptar además la invitación. Después vamos a ir andando en esa conversa que tuvimos hace unos meses atrás. Fue un proceso súper exhaustivo y había momentos en que yo sentía que se iba a terminar alguna vez. Se iba a poder decir, como que esto ya está listo. Y, claro, cuando publiqué la novela por WordPad y por Kindle, yo tenía muy claro que a la novela le faltaba una última etapa. Eso lo tenía muy claro. Pero fue tomar la decisión un poquito después del 18 de octubre del año pasado. Yo no tenía cabeza para trabajar en la novela en ese momento con todo lo que estaba ocurriendo en el país. Evidentemente, no iba a tener el espacio mental para hacer ese último trabajo. Que además no era un trabajo que quería hacer yo. Quería hacerlo con una editorial. Yo sentía que ya era el momento donde un tercero tenía que venir a mirarla. Y es un poco lo que tú dices, ¿no? Es asumir un riesgo de compartir un proceso de gestación. Y, claro, como no hubo una editorial detrás de un libro autoeditado. Entonces, como no hubo una editorial detrás que dijera, ya, esta es la mirada desde afuera para poder hacer esta última etapa de perfección, se empezó a dar con los lectores, ¿no? Y, en particular, tu reseña crítica me encantó. O sea, y precisamente porque no era superficial. Uno, voy a hablar por mí. Uno como autor no busca el elogio superficial. Se agradece cuando alguien te dice, ¡Ay, me gustó! ¡Está súper buena! ¡Bien! Pero esto es un trabajo de cinco años, esta novela. Entonces, uno espera un poquito más. Y yo sabía que había cosas que a mí no me cuajaban. Y cuando escuché tu reseña, y dije, mira, está detectando cosas similares a las que yo... Entonces dije, necesito conversar contigo. Y ahí fue que te contacté. Y me pasó con otros lectores también, que estaban leyéndolas y había unos, por ejemplo, que hacían cosas tan sencillas y valiosas, como acá hay una palabra repetida, acá hay una S extra o una S que falta, y cosas así, tan sencillas como esas. Y otros que también me hablaban del ritmo, de que un capítulo, por ejemplo, llegó demasiado antes de tiempo, que le hubiera gustado que se morara un poco. Cosas así. Entonces, yo veo el acto de crear, no el de escribir, sino el de crear en extenso, como el acto de gestación, y uno ayuda al parto, a dar nacimiento a estas criaturas. Y hay un momento dado en que tú das a Lupe, necesitas a alguien de afuera que reciba esta criatura, y te ayude. Y eso normalmente es el editor. Pero en este caso, hubo, trabajé con la María José Soto Aguilar, que es mi correctora de siempre, y que ella también, pero necesitaba algo más. Y vino esta, así que fue muy entretenido, muy valioso, para mí fue una experiencia como que, que agradezco profundamente, y que me encantó. Y gracias a eso, ahora la novela está, yo puedo decir, esta es la versión que a mí me gusta. Todo es perfectible, podría estar corrigiéndola eternamente. Bueno, claro. Pero esto es. Entiendo. Una de las cosas que me llamó la atención, y que nos señalaba en la reseña, que podía ser tanto una virtud, como un defecto, dependiendo del énfasis de la lectura, era que había varias tramas, había varias historias que se empezaban a urdir. Pero decir eso puede ser, y ahora lo considero así, una reducción injusta con la novela misma. Las tramas corresponden también a géneros diferentes, cuyas fronteras progresivamente se vuelven porosas mientras la novela avanza. Es probablemente una de las mejores cosas, que al menos yo veo ahí, y espero que, no voy a dar spoiler, así que espero que las personas que la lean, también sepan valorar aquello, que no es algo evidente, y esa es la gracia. Creo que una de las cosas buenas que tiene la novela es que no es evidente en sus formas, formalmente bastante sutil. Pero todo género tiene un lenguaje y recursos propios. La literatura también es forma, algo que a veces se olvida a algunos autores. El terror y el suspenso, áreas donde esta novela se sitúa, no puede prescindir del cómo. Cómo se construye una atmósfera, cómo se estructura psicológicamente un personaje, cómo se utiliza la descripción, cómo se organizan los discursos a través del texto, cómo se generan expectativas en el lector sin que lo note, y cómo se expone un giro sin que parezca efectivo innecesario. Todos estos son desafíos que la novela emprende, y creo yo los consigue, los supera. En suma, cómo se muestra, o sea, cómo se expone en lugar de solo contar, que sería llevar de la mano a un lector súper pasivo, mostrándole el jardín, mira qué bonito me quedó esto. Va espaciándolo en el fondo por una sucesión de hechos lineales o no, que pueden estar cambiados de orden, pero seguirá siendo una exposición frente a un lector pasivo. El desafío de una novela como Sangre de Trauco implica mostrar realidades de formas muy distintas, de formas muy diversas, al mismo tiempo que llevar al lector hacia el terreno de lo inquietante y lo dominoso. Pues aquí quisiera plantear otra pregunta, ¿cómo fue ese tránsito de guionista que probablemente gran parte de las personas te conocimos por ahí, como autor de guión de cómic, en particular con Mortis, y cómo fue ese tránsito, como digo, de crear con esas formas, con esos recursos, a pasar a la prosa narrativa. Tú dices un lapso de cinco años, ¿cómo fueron esos cinco años en ese sentido? Yo creo que ese fue el desafío más grande de un montón de desafíos que me propuse en esta novela. No sé si la palabra es ambición, pero sí que me puse varios desafíos al momento de comenzarla. Yo creo que el que más me costó, y por eso fue el último que resolví, el tema del traspaso de contar una historia con imagen, que es lo que uno hace cuando uno es guionista de cómic, uno no dibuja, pero trabaja con un dibujante para comunicar todo a través de imagen. Entonces vas eligiendo un plano, un encuadre, una cierta iluminación, y tú le vas dando indicaciones al dibujante para que plasme eso. Cuando uno escribe prosa tiene que plasmar todo eso con palabras, yo hice una locura en esto, fue un acto bien delirante porque todo el mundo, todos los que conozco y encuentro que tienen toda la razón al decirlo, uno no parte escribiendo una novela, uno parte escribiendo cuentos, cuando ya te fogueas en los rudimentos del oficio del cuento, donde tú ya sabes cómo, si quiero generar esto, lo tengo que hacer de esta manera, si quiero generar este efecto, si quiero... En el comique hay cosas que están, por ejemplo, que uno aprende, dice, si quiero presentar un personaje enigmático, y que se va a revelar su identidad, tres páginas después, le digo al dibujante que haga una silueta reconocible, un sombrero, y después tú... ¿Cómo lo hace en prosa? Eso no es tan fácil de conseguir. Todo eso uno lo aprende en el oficio. Y aquí fue lanzarme a la piscina sin horas de vuelo. Lanzarme para que haya sin horas de vuelo, ¿no? Ir aprendiendo. Cada capítulo significó un desafío en cómo esto que yo... Porque esto partió como una novela gráfica, esta historia. La idea de una novela gráfica... Imagínate, adaptar esto a una novela gráfica, nadie lo dibujaría. En Chile nadie lo dibujaría. Entonces, fue aprender en cada capítulo cómo se usa la prosa para comunicar lo que quiero comunicar. Y precisamente porque una de las cosas que quería era... Nunca me interesaba el lector pasivo, ¿no? Nunca me interesaba el lector al que tú tomas de la manito y lo llevas por donde quieres. No, me interesa... Me interesa un lector activo que esté atento, que esté como... Percibiendo cosas y que tenga que juntar dos más dos para ver el... Ajá, esto es lo que está armando acá. Y eso fue... Fue brutal. Partí con... Por ejemplo, yo además esto lo escribí a mano. En cinco cuadernos universitarios un lote así de... No tengo acá, no importaría, pero... Entonces escribí a mano. Entonces en un momento dado muy rápido aprendí que no tenía que detenerme en la belleza de la prosa, que es algo que a mí me interesa también. Me interesa que sea la prosa evocativa, que no sean puestas palabras una detrás de la otra. Pero sí entendí que escribir es poner una palabra después de la otra, en una primera etapa. Y después volver y... Que escribir es reescribir y que esto lo reescribí cuatro o cinco veces, creo. Ya yo como que perdí la cuenta. Pero creo que ese fue el... Fue... Brutalmente agotador y yo terminé hace un mes atrás cuando ya el libro se pudo ir a imprenta, digamos, cuando ya lo diseñé para... Después lo diseñé para imprenta. Ahí terminé recién ese proceso de cinco años. Fue yo creo que lo más... Hubo otros desafíos entre medio. Pero ese fue el... Claro, claro. Es muy difícil. Y sobre la extensión, porque fíjate que no es... O sea, no es que no existan novelas de 600 páginas. Las hay y muchas. ¿No? Pero claro, una novela, emprender una primera novela o un primer ejercicio, en el principio ejercicio y ahora una realidad, digamos, narrativa, tan extensa. ¿Siempre pensaste en una cosa tan monumental, digamos? No, yo quería escribir una novela de 200 páginas. Ese fue mi objetivo. Ya. Yo lo primero que quería hacer era sacarme la historia de la cabeza y como sabía que nadie en ese momento en particular iba a poder dibujarla, dije, la voy a empezar a escribir para sacármela, para poder pensar en otras cosas. Y me empecé a entusiasmar con los personajes, con ciertas cosas que, claro, que si tenía que ver un dibujante... En guión uno tiene que ser muy económico, tiene que ir precisamente a lo que quiere comunicar y dejar todo de lado. Y en este caso podía detenerme en algunas cosas. Pero en lugar de entretenerme escribiendo por escribir, empecé a darme cuenta que la misma historia me pedía más extensión. Entonces, yo en un momento dado pensé, bueno, escribí todo esto pero voy a cortar mucho y corté muy poco porque en realidad todo lo que está es lo que esta historia pedía para tener esa extensión. Me habría encantado que duraran 200 páginas para la he terminado cuatro años, tres años antes, ¿no? Pero me fue pidiendo, ¿no? Eso nunca fue como voy a escribir una novela gigante de 600 páginas, no. Fue voy a escribir todo lo que esta historia, estos personajes que están acá, estos acontecimientos, acontecimientos históricos que era necesario entender, los personajes en el presente, también ellos tenían sus propios movimientos que no son tan evidentes, lo que hablabas tú al principio, ¿no? Hay mucha cosa que está en el subtexto, en lo no dicho, en cosas que tenemos que asumir. Entonces, voy a dejar que ellos me vayan diciendo también, ¿no? Entonces, y en eso realmente me di cuenta que llevaba 300 páginas y iba en la mitad del plano original y fue como, esto va a tener, y ahí me dije, esto va a tener 600 páginas. Mira, bueno. Bueno, después me, te preguntaré sobre, o bueno, puede ser al tiro, ¿no? Ya que voy a empezar a hablar de que hay dos tiempos y tú ya lo señalaste, así que, ¿siempre fueron estos dos tiempos o son dos historias distintas, novelas distintas que decidiste en un momento dado juntar o algo como eso? No. ¿O siempre fue, digamos, este el plan, más o menos? Ni lo uno ni lo otro, fue, primero era solo la trama en el presente y para poder entender lo que ocurría en el presente había que contar lo que había ocurrido en el pasado, ¿no? El célebre proceso a los brujos de Chiloé en 1880, había que contar, necesariamente había que contar el origen que era en 1786 cuando el explorador José Morareda le entrega a la machichilpila un libro y funda la recta provincia y el proceso. Y eso era, era esta historia en el presente con, en un momento dado se contaban estos dos hitos. Y en el, pero para que la historia me funcionara, la historia del presente yo tenía que encontrar algo en esa historia en el pasado que gatillara todo lo demás. Y dije, yo soy muy fan de Lamour, me gusta mucho y un gran referente para mí, entonces, me gusta mucho que él, de hecho lo hice en la introducción de Watchmen, o sea, perdón, de From Hill, trata de buscar algo que, si necesita algo de la historia, trata de buscar algo que ocurrió o que nada indique dentro de la historia que no ocurrió. Apegarse al hecho histórico lo máximo posible. Y dije, voy a buscar, entonces, en el proceso, que son textos bien adidos de leer, porque están escritos en un español de, en un castellano de hace 140 años, son, además, huilliche, entonces, tampoco hablan muy bien español, entonces, son bien textos bien adidos, voy a buscar qué puede servirme para gatillar esta historia. Y ahí me di cuenta que si yo quería hacer eso, tenía que contar la historia completa de ellos, de la recta provincia desde 1786 hasta 1880, incluso pasadito, porque encontré incluso un dato que me confirmaba una cosa que yo quería hacer después. Y entonces, ahí esta cosa se transformó en esta especie de dos novelas que en realidad son una, porque están todo el rato dialogando. Claro, claro. Bueno, continúo entonces, porque justo vendía, de hecho, ya que mencionaste el amor, creo que no es un spoiler demasiado grande, ya menos después de todo lo que hemos hablado, demasiado grande decir que hay dos tiempos en la novela, cada uno de ellos aborda hechos diferentes que se entrecruzan lentamente. Hasta ahí voy a llegar a no develar nada de la cama. Sin embargo, la naturaleza de los hechos narrados implica, como señale antes, que la manera de narrarlos sea diferente también, creo, como dije, es una de las cosas muy, muy rescatables de la novela. El presente es el nuestro y en él el autor despliega una historia que es al mismo tiempo un thriller policial y una novela de suspenso sobrenatural. Esto que ya estaba presente en algunas partes de la trilogía de Mortis es lo que permite mantener, según mi criterio, según mi lectura, permite mantener la tensión durante la mayor parte de la novela total, tanto por su crudeza como por la manera en que la narración va jugando con nuestras expectativas. Lo decía en la videoreseña ya de hace un año a la versión digital, ¿no? Dos obras vinieron a mi mente mientras leía, mientras pasaba el helicóptero, estaba momento que de queda y todo eso, vinieron a mi mente mientras leía Sangre de Trábulo, que era una vez Fronquiel, precisamente, de Alan Moore, que es del 89, si no recuerdo mal, y la serie Millennium de Chris Carter, que lo mencioné también, creo que lo conversamos, del 97. Ambas son historias sobre crímenes, pero también son relatos sobre conspiraciones, sobre poderes en la sombra, y dentro de todo eso, de esa lucha de poderes gigantescos, al igual que en Sangre de Trábulo, personajes que arrastran lo mejor que pueden por su propia humanidad. Esta conexión puede ser solo mi nostalgia noventera, o la tuya, ¿no? Pero considero que se debe a que esta parte presente en la novela es la que, al igual que en las otras dos obras, a pesar de transitar ese delgado límite entre lo realista y lo sobrenatural, se explora mucho más en la interioridad de los protagonistas, en su historia personal, en sus motivaciones racionales y emocionales. No resulta difícil a las personas que lean y les gusta empatizar nada contra ellos, que les gusta empatizar con los personajes, creo que resulta bastante sencillo, nos requiere mucho esfuerzo empatizar con Petra, protagonista donde las haya, Rodrigo, bien, o Bau, cada uno de ellos tiene una historia que se irá develando, por supuesto, no es evidente desde el primer momento, pero la manera en que Miguel va entregando las pistas nos permite empatizar, yo creo, gran parte de la novela, no sintiéndonos identificados, eso ya es bastante más sencillo, apelar al chantaje emocional y ya está, no, eso no ocurre en esta novela, tengo que decir, no está muy bien. Y esto se debe, por supuesto, a un efecto retórico, son herramientas del lenguaje a la forma en que se expone todo lo anterior. Entonces aquí quisiera detenerme, ya creo que posaste alguna idea y preguntarte, Miguel, ¿cuáles fueron tus referentes literarios o audiovisuales para esta parte de la novela, al presente? ¿Para esta historia policial, ¿no? de suspenso y, en fin, una cosa tan oculta? Sí, bueno, Millennium, fue bien loco cuando vi tu recena, porque Millennium es un referente ineludible, ¿no? Es como, estaba ahí. Las novelas de Thomas Harris también, la serie de Hannibal, Hannibal Lecter, también fueron fundamentales. La verdad, no podría decirte, había un referente así puntual, a lo cual yo, no, era más bien una vibra. Me cuesta, cuando me tratabas elaborando la pregunta, lo pensaba, me cuesta identificar cómo hice lo que hice, o por qué lo hice, ¿no? Porque siento que fue muy, todos los escritores la dicen y siempre suena súper engrupido, pero fue un proceso muy mediúnico. Esto, como, estaba en, yo siempre, esta historia yo la tenía hace mucho tiempo en la cabeza y en notas, la idea de estos crímenes. Y no la pudo, no se transformó en la historia hasta que un día pienso, y si esto lo protagoniza una amiga de la víctima. Y recién me cuadró. Y fue, al rato tenía el nombre, al rato tenía su look, y como su look también apareció antes de entender por qué tiene ese look. Muchas cosas de ese personaje aparecieron antes de que yo la supiera, que tenía sentido dentro de la trama. Entonces, también fue, no sé, ahí yo siento que es donde el área donde yo tengo menos claro el proceso, porque fue muy, además, esta novedad está súper anclada a un proceso muy particular de mi vida, en una etapa muy particular de mi vida, entonces, también es como, yo no concibo la escritura, o por lo menos este rango de mi escritura, porque yo creo que nada de mi escritura escapa a eso, que no esté relacionado conmigo y con lo que me está pasando, ¿no? Me costaría mucho contar algo por encargo, porque sí, tengo que buscar, incluso, no sé, en Pascolina, que digamos, hay un trabajo por encargo, tengo que buscar algo, bucear en lo que a mí me mueve para poder hacer ese material. Y en este caso en particular, con este tribu de personajes, Bau es otro que, Bau aparecía ando a escena y salía de, yo no quería tener, voy a contar que un PDI, eso se sabe en la tercera un capítulo, un PDI, yo no quería tener a la policía en la historia, porque no sabía de procedimiento policial, entonces no quería estudiar y complicar todo, entonces dije, no, no quiero tener un detectivo de la PDI. Y no se salió nunca, cada vez que me sentaba a planificar un capítulo de él era como ya, en este capítulo pierde la vista y desaparece, y de repente ya estaba metido hasta las patas. Entonces, también es como, ¿Quién es este gallo? Y eran gestos, cosas que decían, frases que se iban, ah, ah, por eso, por eso dice esto, habían escenas que yo sabía que él se tenía que entrar en una pieza y él solo, digamos, encontrar las pistas que yo no quería que él encontrara, eso fue muy loco, así como, como que yo quería que el personaje entrara para, digamos, para despistarlo y como que encontrar una hebra y yo decía, bueno, sí que era la vida, bueno, interesante esas intuiciones que aparecen en el proceso de creación, interesante. Bueno, por otra parte está la historia de la recta provincia, que se acerca al tono de novela histórica con el foco puesto hacia las acciones más que a las emociones que las motivan, en comparación, ¿cierto?, a lo que acabamos de hablar, pero claro, una novela histórica en la que se rompe el realismo estricto, en que surge el poder de lo simbólico y en la que las intrigas propias de la lucha por el poder y la hegemonía política, social, cultural y económica son más bien las manifestaciones de un sustrato mágico, aunque también puede leerse como el correlato objetivo de un terror cósmico que presiona a la humanidad de los personajes que creen detentar el poder mediante la brujería cuando, como en todo terror cósmico, el cuerpo y la mente no pueden salir ilesos del conflicto entre fuerzas superiores, en este caso Caica y Bilú y Tenten Bilú, la serpiente de mar y la culera de tierra respectivamente son fuerzas telúricas que siguen en pugna, determinando nuestra historia como pueblo y la batalla en que se entrelazan encuentra un reflejo en la estructura de la novela, creo que es aparte lo que más me gusta también, un tejido hecho de dos tiempos, una tragedia de mestizaje. Si bien esta parte de la obra no tiene la intensidad emocional de la narración situada en el presente sí evidencia la relación entre fondo y forma, que creo que yo distingo una novela policial entretenida y de lectura ligera con la que tenemos aquí que se puede leer rápidamente, pero tiene esta relación de fondo y forma. En el foco están las acciones, los sujetos son avatares de fuerzas imposibles de comprender en su totalidad, como en toda buena tragedia y como en toda buena novela histórica. ¿Cómo fue entonces esa recopilación de datos? Porque hay mucho dato, ¿no? Y la ficción que va juntando cada hito como fue ese proceso. Sí, fue ahí de rindesertal a una cosa que tengo desde chico cuando me obsesiono por un tema y empiezo a leer compulsivamente. Entonces, yo ya venía desde muchos años, desde la infancia muy entusiasmado con los mitos de Chile. Ya hace un par de décadas cuando descubrí que los brujos de Chile habían sido reales y se les hizo un juicio, fue como alucinante porque es como algo que tú consideras mítico se convierte en real. Pero cuando ya empecé la investigación para esta novela fue meterme a bucear. Afortunadamente tengo amigas arqueólogas que tenían algunos trabajos al respecto. Conocí a Mauricio Marino que es el hijo de Juan Marino al creador del Doctor Mortis que es el autor del primer libro antropológico sobre el tema. Entonces también conversamos con él y mi idea fue leí libros digamos que tenían que ver con la vida en Chiloé históricos o sociológicos que no tienen nada que ver con la recta provincia que hablan sobre la forma de vida. Entonces hay cosas que son datos nimios. Los apellidos que ocupo para personajes secundarios o terciarios son apellidos que son de la isla porque es una isla muy pequeña con muy poca gente entonces los apellidos tienden a repetirse. Llegué a ese nivel de obsesión a cambiarle el nombre de un personaje porque el apellido no había llegado ese año a la isla por ejemplo. Y fue muy entretenido. Yo creo que eso me permitía también balancear esta otra densidad emocional con esta otra parte donde en realidad era armar intrigas. Tenía una pizarra gigante en mi oficina donde ponía el nombre de un personaje y lo contrataba con las declaraciones son declaraciones de un juicio judicial. Entonces hay careos entonces a uno le preguntan una cosa y después le preguntan a otro al respecto lo mismo y se contradice y el texto de otro se contradice con esos dos entonces había triangulaciones este está diciendo esto este otro está diciendo cuál es la posible verdad detrás de estas mentiras son declaraciones llenas de mentiras además que una cosa que me interesaba sobremanera era no idealizar la recta provincia no transformarla en una cosa como maravillosa increíble que el estado de Chile se le vino encima no acá hubo una cosa compleja tenía sus tintes sus lados brillantes y sus lados oscuros como en toda actividad humana y me interesaba llegar a esos grises ahí entonces fue muy entretenido convertir esos papeles tan áridos tan como de personas que están frente a un juez y le están plantando declaraciones transformarla en una en una línea dramática y tratar sobre todo como recrear de la mejor manera posible lo que tiene que haber sido la vida en ese entonces en ese lugar puntual del mundo perfecto quisiera cerrar yo porque hay algunas preguntas del público señalando que bueno cualquier lectura crítica debe tomar en cuenta el contexto en el que una obra emerge esta obra aparece en formato digital durante el estallido del 2019 y si bien esto no determina el sentido que para cada cual pueda tener la obra si permite una clara lectura a la luz de cómo se maneja el poder en Chile sea de la naturaleza que sea creo que sangre de trauco junto a otras novelas que utilizan la recta provincia como referente hijo de la ira andré burrutia o maleficio de claudio andrade apunta nuestra atención hacia lo siguiente el género fantástico la fantasía y el terror que utiliza esta novela situados en nuestro país utilizando nuestro imaginario nuestro lenguaje y nuestras tradiciones conforman un espacio propicio para una interpretación de la historia nacional sus contrastes sus propios arquetipos sin necesidad de recurrir a la conmovisión europea planteando preguntas más complejas y más profundas que la antología de anécdotas datos freaks o historias secretas de wikipedia vuelvo entonces al epígrafe inicial sangre de trauco nos permite mientras leemos una historia sobre asesinatos rituales brujos y traiciones reflexionar sobre cómo los ritos le dan forma al mundo ritos violentos que terminaron por modelar nuestras costumbres y en donde el trauco esa encarnación del abuso por parte de quienes detentan el poder es aquello que como sociedad debemos de tener ojalá de una vez y para siempre y aquí entonces la pregunta final además de que nos dicen ¿dividiste el momento de investigar y escribir o investigar a medida que investigabas a medida que escribías y por otra cerrar ya con esta idea del trauco que ya señalabas tú en el video del tráiler porque creo yo que problematiza esto del pasado como un problema versus la literatura más evasionista que sería analizar todo esto de la recta provincia muchitosamente y ver el pasado como una diversión sería esa la última pregunta ¿cómo es lo de esto? me pasó justo hoy día vi una publicación del Patricio Jara el escritor que decía citaba un texto de Fuguet acerca del escribir que a Fuguet le llamaba mucho la atención en su último libro que era noviembre y ya se estaban imprimiendo libros sobre el estallido social que cómo se escribía tan rápido que realmente no era tan necesario escribir sino que había que reflexionar y todo eso más allá de que quien quiera digamos yo soy bien en ese sentido soy bien como no me gusta criticar lo que hacen otros como pero me pasó a mí que en ese me acuerdo en octubre y en noviembre me pidieron guiones para antologías con respecto al estallido social y lo pensé digamos eran personas que estimo y me están invitando y a los dos minutos no puedo hacerlo necesito reflexionar y siento un poco nunca trato de que mi obra sea contingente o que esté hablando de algo puntual y aquí en este caso el trauco fue una figura tan la idea de esto de cuando hace 20 años atrás o 15 años atrás el trauco se me transforma a mí en el Icarito y el libro como este fauno este enanito que seduce mujeres para ocultar las violaciones esa idea no podía sacarme la de la cabeza entonces es como es una idea de fuerza con la cual digamos y lo que no quería hacer era una declaración rimbombante y moralista al respecto no quería transformar esto como de repente alguien puede pensar que esto se va a tratar de eso la novela no es sobre puntualmente sobre eso entonces claro hay un poco ese símbolo como para cerrar y sí se dio que primero hizo un trabajo de investigación grande después armé el plot de la novela después vino un trabajo segundo trabajo de investigación para poder afinar todo lo que necesitaba poder armar todo lo que necesitaba para esta trama y ya cuando ya me puse a escribir fue siempre tener libros a mano y estarlos consultando para ir puliendo y las dudas que surgían esto no lo había previsto cómo será la dieta de los chonos ir a buscar eso así fue perfecto trabajo en todo caso felicitaciones por eso y nada muchas gracias entonces a todas y todos los que están conectados en este momento compren la novela vale la pena mi recomendación cinco estrellitas todas esas cosas que se hacen ahora así que un abrazo para todas y todos gracias Juan por aceptar mi invitación gracias a ti gracias a ti gracias a todos que estén bien agradecemos a Arcano Cuarto por la presentación del libro Sangre de Trauco junto a Miguel Ferrada y Juan Espinosa en nombre de la cámara chilena del libro agradecemos